Tutu, nadie como Tutu, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene cucu En un rato te busco, voy takurrucu No hay nadie como Tutu Porque no hay nadie como Tutu 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 Con el tabu o Tutu Si me da eso es la white Tu muñeca como Tutu No te quiero pa' mi, mi Si me dice que sí, sí Me da el corazón solo por ti Como hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo